Y ahora la fuente que está jugando el Jerry Jerry mira jugando Allá mi tío que le están tomando la atención a mi tío El que quiere hacer lo que quiere, siempre quiere hacer Siempre quiere hacer ella lo que quiere, siempre Mira Mira, hubo La estructura grandísima mira, wow Tira Te gusto Te gusto aquí, está bonito o no Mira Padre